¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludos a su amigo Mauricio Herrera. Y Luana Gardi. Oye, Lu, ¿no te has fijado que lo único que no podemos detener en la vida es el tiempo? Así es. Pero este no lo hemos podido detener, se nos ha ido entre las manos con una velocidad. Imagínate, ya estamos en vísperas de las reuniones familiares, del ponche, de la comida deliciosa. El bacalao. El bacalao, comeritos, pavo. Pero lo que no falta... Son los jueves Santa Fe. ¿Qué es jueves Santa Fe? Jueves de Centro Santa Fe, amigos, les recuerdo que tenemos descuentos y promociones en las tiendas participantes, pagando con sus tarjetas ICSE y Banorte, y les dan 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses. ¡Qué buena promoción, ¿no? Y aparte de todo eso que has dicho que es maravilloso, que tenemos también entretenimiento en el Centro Santa Fe. Claro que sí, pista de patinaje, boliches, cines, bueno, y más de 40 restaurantes, también para que toda la familia vaya a festejar. Y bueno, muy buena época para reunirse... De todo tipo de gastronomía. Así que nos esperamos en jueves... De Centro Santa Fe. ¡No falte!